con lo que es el municipio de Ocurí, diferentes comunidades sobre el camino o construcción en el sector de Ravelo y también el municipio de Ocurí. Este proyecto ya viene hablándose desde la gestión del ex gobernador Félix González y también del anterior gobernador Cejas y hoy no tiene aún el proyecto algunas observaciones más. Este proyecto tiene un costo de 33 millones de bolivianos y lo que quieren ellos es que se ejecute de una vez. Lamentablemente este proyecto tiene algunas observaciones correspondientes que el estudio lo ha realizado la mancomidad, que conforman ellos y lo que quieren ellos es que se pueda inscribir ante un reformulado para su ejecución correspondiente. En la parte conclusiva hemos indicado de que los técnicos de la mancomidad quienes elaboraron el proyecto deben estar presentes acá el día lunes 23 para que puedan trabajar juntamente a la parte técnica del municipio de Ravelo, también del municipio de Ocurí y obras públicas para hacer los ajustes correspondientes a la brevedad posible y una vez hechos los ajustes se esperaría a que la homologación de la licencia ambiental para que luego ya el proyecto sea concluido y a partir de ello empecemos con los procedimientos administrativos y a través de ello podamos ejecutar este proyecto en la gestión 2021.